No tengo más cosas que decir, no tengo nada. ¡Ay! No, ya no. Pero... ¡Mataron! ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Ay! 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 ¡Por favor! ¡Ay! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien! ¡No pudieron con él! ¡No pudieron con él! ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Me sorprendieron! ¡Casi me muero del síncope! ¡Genial! ¡Divino, chico! ¡No te lastimaron! ¡No! ¡Están sanos! ¡Qué vaca! ¡No estaba preparada para esto! ¡Gracias, chicos! ¡Son los magos piratas! ¿Ustedes también? ¿Están contagiados? ¡Todos! ¡Mirá! ¡Oh, la mierda! ¡Uy, Taiwán! ¡Son los piratas! ¡Oh, son los piratas! ¡Divinos los chicos, eh! ¡Me encantaron! ¿De dónde son? ¡Richard Lafitte, Matías Reis! ¡O Rasi! ¡Reis! ¡Reis! ¡Ya sabía! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Estuvo bárbaro! ¡Genial!